El sector del taxi vuelve a la carga contra los vehículos de transporte con conductor. A las 6 de la mañana ha comenzado una huelga que va a durar 24 horas. El tráfico en muchas ciudades va a ser hoy complicado, pero especialmente en Madrid, donde se va a celebrar a las 11 una manifestación que puede paralizar por completo el centro de la capital. Estación de Atocha, Josu Larrea. Coger hoy un taxi en cualquier ciudad de España va a ser prácticamente imposible, aunque sí que habrá servicios mínimos para personas mayores o para discapacitados. La movilización se ha organizado con las principales asociaciones de taxistas que piden que no se den más licencias a los VTC, los coches con conductor, para plataformas como Cabify o Uber. Si en teoría debería haber una de estas licencias por cada 30 taxis, en la práctica que, por ejemplo, en Madrid esa cifra se multiplica por 5. Por eso, a las 11 de la mañana arrancará una manifestación en el centro de Madrid que concluirá en el Congreso de los Diputados. Pero es que además los taxistas se van a movilizar por toda la ciudad en caravanas lentas para precisamente atascar la circulación y la entrada a la capital. Desde las plataformas VTC piden a sus clientes que no realicen servicios, que no pidan servicios para zonas muy próximas a esas manifestaciones y evitar así enfrentamientos que, por otra parte, muchos taxistas consideran inevitables.